Para mí es un gusto, un honor estar acá y estar representando también toda nuestra raza y también felicitar a mi gente que vinieron, mis compañeros, veo a los compañeros acá también que han venido. Pero les agradezco, se dan cuenta que yo no soy mucho de hablar, pero agradezco todo esto, todo lo que se hace, todo lo que se hace, por todo. Simplemente decirles gracias, gracias y que Dios los bendiga a todos. Nada más.